El siguiente programa es clasificación B, se recomienda discreción. El siguiente programa es clasificación B, se recomienda discreción. Y este espacio de Buenas Tardes América. Alan Vargas acompañándoles, dándole las gracias a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos permite de estar aquí. A nuestro hermano y amigo, como siempre, a ese periodista de Fuste, por la oportunidad que nos brinda cada viernes de realizar, conducir y producir este programa de Buenas Tardes América. Ya estamos en el fin de semana, como siempre, estamos aquí presentes para ver qué sucede, qué ha sucedido en todo el acontecer nacional e internacional. Pero la gente siempre quiere saber cómo va el clima y qué ha de suceder en el transcurso de estos días en que la gente tiende a buscar descansar después de una semana completa, una jornada de trabajo. Ya a esta hora, muchas personas han salido, otras están saliendo de sus labores cotidianas, de toda una semana de labor, de trabajo. Y pues se prestan a descansar o a cambiar de rutina porque es lo normal donde las personas, después de trabajar tanto, pues tengan la oportunidad y el derecho que le corresponde a divertirse y a cambiar de esa monotonía que regularmente nos abate durante toda una semana. Vamos a ver inmediatamente qué nos trae la Oficina Nacional de Meteorología, la ONAMED, con el informe del tiempo para hoy, mañana y el domingo. Nos anuncia la Oficina Nacional de Meteorología, la ONAMED, que hay una vaguada que se manifiesta en los niveles medios y altos de la atmósfera y tendrá poca incidencia en las condiciones del tiempo debido a un sistema de alta presión en el océano Atlántico, con el cual está limitado el contenido de humedad hacia nuestra área y causando una disminución de los desarrollos nubosos que en gran parte del territorio nacional, por lo que solamente el transporte de nubes originado por el viento predominante del noreste será la característica dominante en las condiciones meteorológicas para que en horas de esta tarde se produzcan aguaceros dispersos y tronadas hacia las provincias de Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, España, Monte Plata, La Vega, Monseñor Noel, Barahona, Peravia, San Juan de la Maguana y San Cristóbal. Para mañana sábado continuarán siendo mínimas las probabilidades de precipitaciones, solo algunos chubascos aislados con tronadas al final de la tarde y primeras horas de la mañana en algunas localidades de las regiones sureste, suroeste, noreste y la cordillera centrada. El Distrito Nacional estará medio nublado en ocasiones con chubascos y tronadas en esta tarde, para Santo Domingo medio nublado en ocasiones con chubascos y tronadas también en esta tarde, así lo mismo que para Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. El Gran Santo Domingo, toda la provincia, tendrá una temperatura máxima entre 29 grados Celsius y 31 y una mínima entre 22 grados y 24 grados Celsius. El resumen de la Oficina Nacional de Metrología dice que hay un sistema de alta presión en aguas del océano Atlántico. Pocas lluvias sobre el país, ¿verdad? Pero vamos a tener algunas, vamos a decir que por algunas provincias, como ya hemos mencionado anteriormente. Temperaturas calurosas durante todo el día, siendo frescas en la madrugada. Eso es, vamos a decir, bueno, porque bueno, aunque haga calor en el día, si en las madrugadas tenemos pues una temperatura fresca, amén, gloria a Dios. Hoy nubes dispersas, siendo medio nublado en ocasiones, sobre todo en esta tarde con aguaceros aislados, tronadas hacia las regiones noreste, sureste, suroeste y la cordillera central. Así que es todo lo que tenemos del informe del tiempo para Santo Domingo y todas las regiones que componen nuestra queridísima y amada patria dominicana, República Dominicana. Vamos a la pausa, cuando regresemos traemos comentarios sumamente interesantes aquí en CTV, en el programa Buenas Tardes América. Ya regresamos. Por cada 500 pesos de incremento en el balance promedio mensual en tus cuentas de ahorro Banreservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 30 premios de 25 mil pesos. Y el premio final, una llupeta Kia Sportage del año. Las cuentas de ahorro más y ahorro en dólares generan el doble de boletos. Busca más detalles en la prensa. Banreservas, el banco de los dominicanos. Madres. Ocurrentes. Protectoras. Trabajadoras. Y agotadas. Y ya te dio la vida. Dale vida a mamá. Al adquirir nuestros servicios, participas para ganar un fin de semana para toda la familia. Algunas condiciones se aplican. Más detalles en nuestras redes sociales o en win.com.do. Win Telecom. Se libre con el tiempo. Cada gota de agua tiene valor. Ahorrar agua es ahorrar vida. El ahorro de agua nos ayuda a producir más energía. Y nos engrandece como nación. Un mensaje de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGEIT. En el sur. Este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quieras que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quieras que tú vayas, luz, música y sabor. Y este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Donde quieras que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Soy Miquel Rodríguez. Soy maestro de obras civiles. Formo parte de los más de 5.000 dominicanos que trabajamos en el proyecto Punta Catalina. Este proyecto ha traído mucha luz y esperanza a toda la región sur. Hay muchos comentarios, muchas dudas con relación al proyecto. Yo que trabajo aquí, que conozco la verdad, voy a contestar tus preguntas. ¿Qué cambiará en RD gracias a Punta Catalina? Lo primero que se van a acabar los apagones. Porque vamos a producir más energía. Y además se va a reducir el costo de la energía en un 28%. ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Lo primero que no es el carbón común que conocemos para cocinar. No tiene nada que ver con eso. Este carbón es el carbón mineral extraído del subsuelo de la Tierra. Y es el combustible más abundante del planeta. Esto reduce nuestra dependencia del petróleo. Y nos permite producir energía más barata. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de Punta Catalina. No se deje engañar más. Es tiempo de que llegue la luz. Punta Catalina es 100% energía dominicana. Energía tuya. Energía nuestra. Punta Catalina. Iluminando en el presente para el futuro del país. Bien, ya estamos de regreso aquí en su programa. Buenas tardes América. A través de CTV, el canal que está en ti. Bien, son muchas las informaciones que hay vertidas en todos los medios de comunicación. Y es mucho lo que la gente quiere saber. Porque a pesar de que recientemente una comunicadora de mucho prestigio en la República Dominicana, pues le hiciera una invitación a un personaje muy reconocido también del ámbito político y de la construcción de nuestro país. resultando pues que prácticamente invadiera, por ejemplo, parte de lo que es los conocimientos intrínsecos de un personaje que tiene varias instituciones, que tiene varias empresas, y que esto parezca ser, entre comillas, entre el mundo de la comunicación social, el periodismo, etcétera, etcétera, una encerrona, como se le ha, se le ha indilgado. Nosotros como comunicadores sociales, los periodistas, yo quiero, no es para darle a entender a los que ya son, porque conocen lo que son los periodistas, sino para los que no son periodistas, y tengan bien entendido, que un periodista es un investigador. Es un investigador, puede, podría llamarse un investigador de la información, un investigador de las noticias, para ser divulgadas. Mucha gente no lo entiende así, ha entendido algunas personas, incluso otros comunicadores, que a Deantino Peña se le tendió prácticamente una trampa o una encerrona se le hizo. Para indagarlo acerca de las empresas y las instituciones a las que él posee, las que él tiene, incluyendo hasta las offshore, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo, no sé, escuché a algunos otros comunicadores, comentaristas y algunas personas que intervinieron en otros medios, decir que eso fue un tema para tratar de tumbar el tema de la Odebrecht. Pero, si en verdad eso fue así, el ideólogo de esa idea, o sea, valga la redundancia, quien ideó meter un tema en el que pudiera ventilarse algún aspecto corruptivo, para luego ser declarado y tal vez imputar o aseñalar o acusar a una persona como Deandino Peña, está totalmente errado y vamos a decir que fuera de la ilogicidad. Bueno, ser lógico o coherente tiene que ver mucho con la lógica, con la filosofía, cuando se entiende de que un tema de corrupción no puede sacar otro tema de corrupción del tapete. No sé si me están entendiendo, pero yo estoy tratando de hacerlo para que me entiendan correctamente. Pero yo sé que muchos periodistas están entendiendo lo que estoy diciendo. Quizás quienes no son periodistas tal vez no puedan entender correctamente, y no es que no, porque hay muchas personas que sí, que lo están entendiendo. No se puede sacar un tema de corrupción del tapete, como el caso de Odebrecht, metiendo otro tema que aparentemente tenga una espina de la misma sopa. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es que aumentaría y le daría más fuerza al tema que tratan de sacar. No importa a quién pertenezca. Deandino Peña siempre ha trabajado con el partido de gobierno del partido del PLD. Por lo tanto, cualquier cosa que huela a PLD para la oposición, reiterándolo, va, si es en aspecto de corrupción, va a fortalecer el caso de Odebrecht, y quién sabe cuánto más, o el tema en general de la corrupción. ¿Por qué? Porque no se le puede echar leña al fuego. Cuando usted le echa leña al fuego, ¿qué hace el fuego? Que se enciende más. Y si existe un ideólogo de querer sacar el tema de Odebrecht del tapete de la comunicación social, de los medios de comunicación masivos en la República Dominicana, entonces está en un error. Es lo que yo entiendo. Es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque en cierto modo, eso no puede ser posible. Ahora, si Alicia Ortega tenía la intención, tenía las informaciones, de que existían empresas de Diandino Peña, o pertenecientes a Diandino Peña, y ella quería averiguar y darlo a conocer, esas son cosas de ella y de su medio. Yo no creo que ahí hubo ningún tipo de influencia, por ninguna parte, de algún influyente político, o del gobierno, o de la oposición, ni de nada. Porque de haber sido así, se hubiese prácticamente demostrado. Y eso fue una investigación profunda que consiguió el resultado que todo periodista busca. Que se conozca, que se sepa, aunque se critique. Paul Newman decía que el periodista que no era crítico, no iba a ser reconocido, porque iba a dar más de lo mismo. Ser crítico es considerar cada uno de los temas que se pongan en el tapete, y hasta los que no están en el tapete, criticarlos y llevarlo al tapete. Eso decía Paul Newman, ese periodista norteamericano. Pero también, Noel Newman, Elizabeth Noel Newman, hablaba de la espiral del silencio. Temas que cuando son puestos en el tapete, van a tener una contrapuesta de alguien, o de algo, que entonces, cuando se vea enfrentado, se llevarán, se lo llevará al silencio. Por eso es la espiral del silencio. Cuando comenzamos a decir algo, y no tenemos respaldo de lo que estamos diciendo, entonces, tendríamos que callarnos. Y en este caso, en este caso, el tema de Diandino Peña, no iba a ser una espiral del silencio, del tema de Odebrecht. Eso va a continuar en el tapete. Hasta tanto, no se den a conocer aquí, la lista de los corruptores, y de los corruptos, de los sobornados, y de los sobornadores. Bueno, ya se sabe quién era uno de los que sobornaba. Pero los que fueron sobornados, para la sobrevaluación de todas esas obras, que se han construido en nuestro país, desde la fecha que amerita, yo no estoy diciendo ninguna fecha, pero desde la fecha que amerite ser investigados. ¿Quiénes van a salir más perjudicados? No lo sé. Quienes estén involucrados, y quienes salgan a la luz pública, ¿verdad? Dándose una lista oficial, de los que hayan participado, en la sobrevaluación, y sobre todo, los que hayan sido sobornados, para que se pudiesen hacer las sobrevaluaciones. Entonces, hay que tener cuidado, no solamente cuando vamos, no por cuidado ni miedo, sino porque esto es un país libre, esto es un país democrático. Yo creo que uno de los países más democráticos, que hay en toda Latinoamérica, y casi el mundo, se llama República Dominicana. Aquí usted puede hablar de lo que usted quiera, y decir de lo que usted quiera, y por eso podemos hablar, hablar por los medios de comunicación, sin la necesidad de ser coartado. Bueno, podremos ser, por ejemplo, vamos a decir, respondidos, alguien quizás, pueda callarnos la boca, con alguna respuesta, alguien quizás, pero intimidarnos, no, intimidarnos, y meternos cuco, no, no, aquí hay libertad de prensa, libertad de pensamiento, libertad de las libres ideas, este es un país grande, aunque seamos chiquitos en territorio, aunque tengamos leyes, que mucha gente no la cumplen, este es un país grande, hermoso, esta es una nación, que muchos no la consideran como tal, porque aquí hay muchísima gente, que son mezquinos, y aquí usted ve muchos comunicadores, destratando nuestra tierra, destratando nuestro país, destratando nuestras leyes, porque son mezquinos, porque son envidiosos, pero nosotros somos un país grande, quizás no somos un país para competir, con potencia como Estados Unidos, Japón, China, Corea, Rusia, etcétera, etcétera, no, no somos un país de esa categoría, somos un país grande, porque tenemos una institucionalidad, todavía tenemos una institucionalidad, y eso hay que fortalecerlo, del modo que haya que buscarlo, con las mejores formas, para entrar a fortalecer la institucionalidad, y debemos también fortalecer nuestros valores, aquí dice la gente, y muchos comunicadores, que este país es una mierda, que este país no sirve, que aquí, yo critico mucho las leyes, pero no critico las leyes en sí, yo critico a quienes violan las leyes, y aquí no todo el mundo violan las leyes, aquí hay un gran número de personas, que violan leyes, de todas categorías, de todas categorías, pero eso no es cierto, que somos un disparate de país, eso no es cierto, que somos, que somos, el país, de las supuestas maravillas, a las que se refieren decir, denostando, nuestra calidad, la calidad de independientes, este es un país grande, y tenemos que respetarlo, tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo, con leyes, con institucionalidad, con fuerza, con valores, y tenemos que seguir adelante, y sacar los corruptos de los gobiernos, identificar quienes, quienes son los, los que se roban, el dinero del erario público, y meterlos a la cárcel, porque tenemos que hacer, de una manera tal, que se nos respete, tanto internamente, que es donde podemos, tenemos que organizar la casa, tanto, así como internacionalmente, y que se nos respete, a nosotros se nos puso, en una lista negra, y Almagro, salió diciendo, recientemente, otra vez, que fue una equivocación, y yo había comentado aquí, en este mismo programa, y a esta misma hora, que eso era una falta de respeto, una cosa como esa, no era, no podía ser una equivocación, una cosa como esa, tiene un sentido marcado, y que lo sepa la OEA, y que lo sepa Almagro, y que lo sepa todo el mundo, porque no es verdad, que en este país, se violan los derechos humanos, de nadie, y si aparece, algo, o alguien, se le fue la mano, pero porque se sepa, porque se sepa, y se tenga bien en cuenta, no se violan los derechos humanos, no, no se violan los derechos, de esa manera, como se nos está acusando, como se nos ha acusado, en otras ocasiones, y sobre todo, diciendo que somos un país, violatorio a las leyes, de inmigración, señores, pero a nosotros, nos violan más, las leyes de inmigración, que otra cosa, o sea, aquí vienen, aquí vienen los satianos, como puerta por su casa, quien se atreve a ir, a Estados Unidos, o a cualquier otro país, como le da la gana, entrando sin papel, y todo, y aquí los recibimos, aquí, creamos una ley, de regularización, para los extranjeros, ilegales, oye, como es la cosa, se creó una ley, de regularización, para que se regularicen, y la mayoría, no quisieron hacerlo, entonces, de qué estamos hablando, este es un país grande, este es un país, que no ha crecido más, porque hemos tenido, un número, de personas, que han dirigido, la nación, que no se parecen, ni se han parecido, al gobierno actual, o al gobierno, del partido, de la liberación dominicana, hasta tanto, aquí no llegó, el partido, de la liberación dominicana, a gobernar, a partir, del 1996, las cosas, no habían cambiado, aquí todo seguía igual, aquí todo seguía igual, y eso es lo que quiero, lo que quiero, fortalecer hoy, con este comentario, que finalizamos, la institucionalidad, y el respeto, a las leyes, en nuestra república dominicana, hay que fortalecerla, porque hay que resguardar, la patria, y hay que resguardar, a nuestra gente, vamos a la pausa, y volvemos en breve, crece, crece tus ahorros, y gana una hipota, aquí exportar, crece, crece tus ahorros, y con miles de pesos, te premiamos, por cada 500 pesos, de incremento, en el balance promedio mensual, en tus cuentas de ahorro, o en reservas, generas un boleto electrónico, con el que participas, para ganar, 30 premios, de 25 mil pesos, y el premio final, una yupeta, Kia Sportage, del año, las cuentas de ahorro más, y ahorro en dólares, generan el doble de boletos, busca más detalles, en la prensa, Banreservas, el banco, de los dominicanos, madres, ocurrentes, protectoras, trabajadoras, y agotadas, y ya te dio la vida, dale vida a mamá, al adquirir nuestros servicios, participas para ganar, un fin de semana, para toda la familia, algunas condiciones se aplican, más detalles, en nuestras redes sociales, o en win.com.do, Win Telecom, se libre con el viento, cada gota de agua, tiene valor, ahorrar agua, es ahorrar vida, el ahorro de agua, nos ayuda a producir, más energía, y nos engrandece, como nación, un mensaje, de la empresa de generación, hidroeléctrica dominicana, EGEIT, que no entiendan, en el sur, este es tu país, solo esperando por ti, tu país lo tiene todo, y todo por descubrir, más que playas y montañas, alegría y corazón, donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión, donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor, y este es tu país, sigue esperando por ti, tu país lo tiene todo, y todo por descubrir, donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir, conoce tu país, Ministerio de Turismo, turismo para todos. Soy Miquel Rodríguez, soy maestro de obras civiles, formo parte de los más de 5 mil dominicanos, que trabajamos en el proyecto Punta Catalina, este proyecto, ha traído mucha luz, y esperanza, a toda la región sur, hay muchos comentarios, muchas dudas, con relación al proyecto, yo que trabajo aquí, que conozco la verdad, voy a contestar tu pregunta, ¿qué cambiará en RD, gracias a Punta Catalina? Lo primero que se van a acabar los apagones, porque vamos a producir más energía, y además, se va a reducir el costo de la energía, en un 28%. ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Lo primero que no es el carbón común, que conocemos para cocinar, no tiene nada que ver con eso, este carbón, es el carbón mineral, extraído del subsuelo de la tierra, y es el combustible más abundante del planeta, esto reduce nuestra dependencia del petróleo, y nos permite producir energía más barata, yo me siento muy orgulloso, de formar parte de Punta Catalina, no se deje engañar más, es tiempo de que llegue la luz. Punta Catalina es 100% energía dominicana, energía tuya, energía nuestra. Punta Catalina, iluminando en el presente, para el futuro del país. Bien, vamos a ver ahora inmediatamente, uno de los reportajes, que nos tiene nuestra queridísima periodista, Domi, donde Portuaria, destaca el aporte, del aeropuerto José Francisco, el aporte del doctor José Francisco Peña Gómez, vamos a ver este reportaje, que tenemos a continuación, adelante Domi. ¿Qué tal buenas? Realizan primer encuentro de municipalidades portuarias, en el barco de la celebración, del primer encuentro de municipalidades portuarias, la autoridad portuaria dominicana, realizó un homenaje póstumo, al doctor José Francisco Peña Gómez, por sus grandes aportes, al desarrollo de las municipalidades en el país. El reconocimiento del extinto líder, del partido revolucionario dominicano, se realiza en el marco, de conmemorar un nuevo año del fallecimiento, acto celebrado en la Liga Municipal Dominicana, con asistencia de los principales representantes, de las alcaldías y municipios del país. En este escenario, el director ejecutivo, de la autoridad portuaria dominicana, Víctor Gómez Casaroba, planteó la necesidad, de desarrollar en República Dominicana, el concepto de municipalidades portuarias, y establecer mesas de trabajo, para fortalecer, las relaciones entre comunidad puerto, y el empoderamiento, de la cultura marítima y portuaria. El acto además, se tuvo encabezado, por Gómez Casaroba, y le acompañaron, el director, de la Liga Municipal Dominicana, Johnny Jones, el presidente, de la Federación Dominicana, de Municipios, Rafael Hidalgo, el embajador de Italia, el director, de programas especiales, de la presidencia, Domingo Contreras, entre otras personalidades, ligadas a ambos sectores. Sigue las noticias, a través de nuestro túnel de conectividad. Vamos a continuar con el túnel de conectividad, que nos tiene Domingo García Saleta, y hay otro reportaje interesantísimo, donde la presidencia entrega cheque, a la Liga Municipal Dominicana. Veamos a continuación. Adelante Domingo. ¿Qué tal, buenas? La dirección de programas especiales, de la presidencia, entregó un cheque, de más de 30 millones de pesos, a la Liga Municipal Dominicana, para un programa de capacitación. La entrega la hizo Domingo Contreras, director de programas especiales, de la presidencia, a Johnny Jones, presidente de la Liga Municipal. Con estos fondos, se capacitarán en una segunda etapa, ya que en una primera etapa, fueron capacitados en alfabetización, a choferes y recolectores de basura. El licenciado Contreras, conjuntamente con la Federación de Municipios, está haciendo un aporte a estos programas, que los recibimos con mucho orgullo, con mucho agrado, y que ponemos de inmediato, en manos de la directora, de la institución de capacitación municipal. El compromiso aquí es fundamental. Hemos iniciado un plan, de mejorar la capacitación, mejorar los niveles educativos del personal, que trabajen los servicios municipales. Además, hoy se firmó un acuerdo con la Universidad de Castilla-La Mancha de España, cuyas capacidades van en su tercera entrega, con más de 200 egresados en los diplomados, en administración municipal. Sigue las noticias, a través de nuestro túnel de conectividad. Gracias de nuevo a Domi García Saleta, por ese interesantísimo reportaje. Bien, el país, el CESFRON, ha devuelto 16.500 haitianos este año, en la frontera, y la seguridad, o sea, los militares, también han incautado drogas, armas de fuego, cargamentos de ajo, bebidas alcohólicas, y cigarrillos. Estos 16.000 haitianos, indocumentados, han sido devueltos a su país, en lo que va de año, al ser sorprendidos, cruzando la frontera dominico-haitiana, de manera clandestina. Informó yo, el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, Terrestre, SESFRON, el general, Zugar Fuxi Fuxis Martínez. Entrevistado por periodistas locales, el comandante del organismo castrense, manifestó que cada día, son mayores los intentos de extranjeros, por ingresar a la República Dominicana. Asimismo, expresó, que por disposición del ministro de Defensa, el teniente general, Rubén Paulino Sen, se entrena, un nuevo personal militar, para incorporarlo, a la seguridad, de la línea fronteriza, con Haití. El oficial comunicó, además, que las Fuerzas Armadas Dominicanas, se están preparando, para reforzar la seguridad, en la zona fronteriza, cuando se retiren los miembros, de la misión de estabilización de Haití, de la ONU, la MINUSTAB. De otro lado, informó, que los soldados fronterizos, han decomisado, importantes cargamentos de ajo, bebidas alcohólicas, y cigarrillos, que han sido contrabandeados, desde Haití. También, refirió, que se han incautado, drogas y armas de fuego, en lo que corresponde, a las mercancías decomisadas, comentó, que son entregadas, a las autoridades, de la Dirección General de Aduanas, para los fines, correspondientes. Bueno, tenemos ahí, nosotros, en varias ocasiones, cambiando ya de tema, hemos reclamado, la construcción, de una, un pedacito de calle, un callejóncito, y tenemos de eso, más de 15 años, reclamándole a las autoridades, tanto a obras públicas, como al ayuntamiento, están viendo las imágenes ahí, ese, ese pedacito de calle, una cosita, que un, un callejóncito, apenas cabe un vehículo, y eso, la gente le podía, un poquito de cemento, tratando de arreglar, su entorno, porque por ahí pasa un, vamos a decir, un desván, de aguas, de aguas negras, etcétera, etcétera. Bueno, llevamos al síndico, hace, más de, dos años, a Francis Peña, cuando era síndico, del ayuntamiento, de Santo Domingo Oeste, esto pertenece aquí, en el Café de Herrera, bueno, y prometió hacer eso, lo dejó así, bueno, pues, el lunes pasado, de esta semana, este lunes, se apersonó, el actual síndico, Francisco Peña, quien es el papá de Francis, que ahora es síndico, verdad, de nuevo, otra vez, se apersonó, y se paró ahí, vio, eso, y dijo, bueno, lo vamos a arreglar, ahí está, andaba con el Popi, me dijo, Popi me llamó, y me dijo, yo no estaba ahí, me dijo, vamos a arreglarte, este pedacito de calle, que tanto tú has reclamado, que como periodista, porque yo vivo ahí, en esa zona, y ahí están, mis vecinos, que lo están padeciendo, a cada día, y usted se imagina, por ahí no puede, ni caminar bien, un motor, y la gente, tiene su vehículo, de transporte, y sale, pero eso es difícil, pues, ayer, ayer, llegó una brigada, por parte del ayuntamiento, de, de Santo Domingo Oeste, y decidieron, comenzar los trabajos, porque el síndico, lo había ordenado, y queremos, no solamente decir, que ha sido por un reclamo nuestro, sino porque es una, un reclamo, de la comunidad, es un reclamo de salubridad, es un reclamo, de la gente, que necesita, por lo menos, no vivir entre el lodazal, y la podredumbre, que es terrible, es difícil, ahora, no es que le vamos a dar, las gracias al síndico, yo creo que él se ha, sincerizado, con esa situación, porque hace muchos años, que a pesar de que, en el café de Herrera, repararon, y asfaltaron, todas las calles, callecitas, y callejones, esa fue la única, que no las repararon, no la, no la, no la hicieron, y hace ya de eso, más, de 10 años, que repararon, todas las calles, callecitas, y callejones, y esa fue la única, que no la, no la hicieron, absolutamente nada, y como ya ustedes, podrán ver, el estado de interior, en que se encuentra, así, vivían, y vivimos, hasta la fecha, todavía, los residentes, de esa zona, que muchos de ellos, incluyendo los niños, se tenían que quitar, los zapatos, cuando llueve, para poder ir a la escuela, y cuando salían, a la talvia, o sea, al asfalto, de la calle central, del café de Herrera, ponerse los zapatos, y llevar un trapito, para limpiarse, y un galoncito de agua, en las manos, porque todo eso, era lodo, agua sucia, etcétera, etcétera, ahora que, Francisco Peña, ha ordenado, el arreglo de las calles, nosotros, nos vamos a sentir, mejor, eh, nos vamos a sentir, agradecido, pero, ya no lo merecíamos, hace muchos años, eh, como hay gente, en todas partes, si se hacen, pelean, si no se hacen, pelean, eh, palos y boga, y palos y no boga, vamos a, a permitir, que, el actual edil, del ayuntamiento, eh, Francisco Peña, le dé terminación, y yo creo que es un hombre de palabra, porque ha decidido, terminar eso, comenzar eso, y yo estoy seguro, que lo va a terminar, bien, hasta ahí, mi comentario, en ese sentido, bien señores, hay muchas informaciones, de las que, tenemos que hablar, y comentar, y hablamos de la, de los 16 mil 500, eh, haitianos, que han sido repatriados, por parte, de, el CESFRON, ¿verdad? haitianos, que todos los días, eso, eh, entrando, ilegalmente, a territorio dominicano, y, bueno, 16 mil es poco, porque aquí hay dos millones y pico, de haitianos, y estoy seguro, que hay más de un millón, aproximadamente, de haitianos, ilegales, señores, está circulando, por las redes sociales, y en los medios de comunicación, un video, de un estudiante, que golpea, a una alumna, frente a una maestra, en el liceo de Monte Plata, oiga bien, dice el titular, de la prensa, estudiante, golpea a alumna, frente a una maestra, en el liceo de Monte Plata, me parece que ese titular, yo como periodista, como periodista, me parece que ese titular, a pesar de que, una profesora, tiene la responsabilidad, de intervenir, quizás, y no permitir, eh, niños, muchachos jóvenes, como estos, ¿verdad? Entran en conflictos, sobre todo, eh, en violencia, ¿verdad? Pero me parece, como que, como que, eso es un hombre, yo, vamos a ver, si nuestro máster, puede encontrar el video, que está en, en la misma página, del listín diario, ahí está, donde dice, estudiante, golpea, alumna, frente a una maestra, en el liceo de Monte Plata, y este nuevo video, evidencia la violencia, que viven, en algunas escuelas del país, en esta ocasión, en un liceo, en el municipio de Bayaguana, allá en Monte Plata, y, no solamente, videos como eso, han salido, a la luz pública, sino, que, que hay otros, que se han comentado, que se han hablado, que se han hecho, incluso, virales, pero la violencia, en nuestro país, eso no es el deterioro, de nuestra, de nuestra, de nuestras, instituciones, educativas, ahí está el video, fíjese, ese es un hombre, ponlo desde el principio, donde se ve, donde ese individuo, le da una pecosada, a una jovencita, nosotros no tenemos, ni siquiera, que averiguar, cuál fue el motivo, cuál, por qué razón, ese tipo, le dio a esa individua, porque, a esa jovencita, yo creo, que aunque él sea menor, yo no sé, si pase, más de 18 años, pero, tiene, debe estar, por ahí cercano, porque, es bastante crecidito, el muchacho este, está bastante crecidito, pero, yo creo, que las autoridades, tienen que buscar, a este muchacho, y hacerle saber, que eso no se hace, como decía mi papá, eso no se hace, hacerle saber, y si hay que, que llevarlo, a la correcional, y si hay que, yo supongo, que los familiares, de esa niña, van a levantar cargos, si no lo han hecho, van a levantar cargos, pero, es una bofetada, así, que le da, de una manera, ese muchacho, debe estar enfermo, debe tener algo, mal, que está pasando, por su cabeza, porque, ya cuando un hombre, o un joven, si tú me dices a mí, que son parejas, que va a pasar, porque está pasando eso, que aún así, no lo concibo, y que no debe ser, porque nadie, tiene el derecho, ni si, de golpear a nadie, y mucho menos, un hombre golpear, a una mujer, por la razón que sea, para eso, está la justicia, y las autoridades, porque si estaba, en una escuela, usted, una joven, le hizo algo mal, usted va a la dirección, y lo pone en evidencia, y la acusa, porque si ella, es culpable de algo, entonces, ella es la que va, a pagar con las consecuencias, un castigo, o una suspensión, o una expulsión, para que lo tengan, en cuenta, a todos los jóvenes, que están en la escuela, usted se imagina, yo, que tengo, varias niñas, de hijas, y que a mí, me digan, que un individuo, en el colegio, donde está mi hija, le dio una bofetada, de esa, de esa magnitud, a mi hija, mire, yo, tendría, que contenerme, educativamente, como estoy formado, para no hacer, nada, contra ese individuo, porque, no es que yo, sea violento, porque el momento, muchas veces, es el que habla, decía mi papá, y mi mamá, mi hijo, es el momento, es el que habla, y uno se llena, a veces, de indignación, porque no es que tú, quieres, vengarte de alguien, porque ese alguien, te hizo algo malo, y no es hacer, como dijo Jesucristo, aquel que te dé, una bofetada, dale la otra mejilla, para que te dé la otra, es para ver, si tiene el valor, de darte, la siguiente bofetada, pero una persona, caliente, con esa, con esa actitud, con esa, no piensa, no, no, no ponga su otra mejilla, vaya a las autoridades, y denúncelo, por agresión física, es lo que yo, tengo que decir, en ese sentido, yo quisiera, que a la profesora, que está ahí, delante, del vídeo, no la involucraran, aquí, porque esto, le podría costar, su sueldo, su trabajo, ella no es culpable, de que estos dos, individuos, estos dos jóvenes, se hayan metido, en un conflicto, en el que haya, un agresor, ella no le dio, con la rapidez, que ese individuo, le dio, a esa jovencita, esa profesora, no tenía, la capacidad, de intervenir, rápidamente, para evitar, esa pecosá, o esa bofetada, no la metan, en eso, yo, lo digo, porque, le vamos a hacer daño, a esa profesora, como comunicadores, le vamos a hacer daño, a esa profesora, que quizás, es una madre, de familia, una mujer, que tiene, que se le nota, que tiene que tener, más de 40 años, de edad, ya entró, pues en una etapa, de, de debilidad, que son personas, que no pueden, 40, 45 años, de edad, a 50, ya una mujer, de 40, que ha, que ha pasado, por un proceso, de, de tener hijos, y todo eso, una mujer, de 40 años, 45 años, no es que no esté dura, ni que no se cuide, una mujer, cogiendo lucha, ahí con muchachos, todos los días, en una escuela, eso no es nada fácil, eso deteriora, eso, hace perder, eh, 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 vamos a decir, masa física, y todo, eso es difícil, por favor, a la periodista, que escribió, esta información, que no involucre, eh, a esa profesora, en eso, por favor, que no se involucre, a los demás periodistas, que no, por favor, no metan, en, en esa situación, a esa profesora, para que no le vayan a hacer, un daño, que luego tengamos, que lamentar, yo entiendo que, eh, tal vez, esa profesora, no tuvo la valentía, no tuvo la fuerza, para poder evitar, que ese, animal, pudiese, darle, o dejar de darle, una, bofetada, a esa joven, vamos a hacer la pausa, cuando regresemos, traemos más noticias, más informaciones, aquí en su programa, de Buenas Tardes América, ya regresamos, con el que participas, con el que participas, 30 premios, de 25 mil pesos, y el premio final, una jipeta, Kia Sportage, del año, las cuentas, de ahorro más, y ahorro en dólares, generan el doble, de boletos, busca más detalles, en la prensa, Banreservas, el banco, de los dominicanos, Madres, ocurrentes, protectoras, trabajadoras, y agotadas, y ya te dio la vida, dale vida a mamá, al adquirir nuestros servicios, participas para ganar, un fin de semana, para toda la familia, algunas condiciones aplican, más detalles, en nuestras redes sociales, o en win.com.do, Win Telecom, se libre con el viento, cada gota de agua, tiene valor, ahorrar agua, es ahorrar vida, el ahorro de agua, nos ayuda a producir, más energía, y nos engrandece, como nación. Un mensaje, de la empresa de generación, hidroeléctrica dominicana, EGEIT. Más que playas y montañas, alegría y corazón, donde quieras que tú vayas, disfrutas con pasión, donde quieras que tú vayas, tú es música y sabor, y este es tu país, sigue esperando por ti, tu país que tiene todo, y todo por descubrir. Donde quieras que vayas, hay una aventura por descubrir, conoce tu país, Ministerio de Turismo, turismo para todos. Más que no le SARAH, ya vayas, tenga amor, hacer槽, hacerle, si puedes ver. Castro, no sé siquiera, nosotros, tenemos que inicio, eso, hay otra información, que también quiero hacer hincapié, Antes de entrar con otro reportaje que tenemos de Domi García Saleta Sobre la acusación que le hacen a un conserje de abusar de niñas Este individuo que ya había guardado prisión durante dos años por violación de menores Ha sido denunciado por presunto abuso sexual en prejuicio de varias niñas de la escuela Fray Pedro de Córdoba, eso es en Llamasá, provincia de Monteplata El informe del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección del Distrito 1701 Al que obtuvo acceso periodista de la prensa señala como sospechosos de esos crímenes A Prudencio Peralta de 67 años de edad, hermano de un ayudante del Procurador General de la República Y Procurador Fiscal de esa provincia Señores, 67 años de edad Y no ha dejado esa manía De abusar de menores Bueno, el tiempo se nos ha terminado Nosotros nos vamos a despedir Si le da tiempo al máster para que tire pues el reportaje que queda de Domi García Saleta Donde favorecen un relleno sanitario en Duquesa Nosotros nos despedimos Y le decimos a ustedes hasta el próximo viernes ¡Feliz fin de semana tengan todos!